Todas mis ilusiones se esfumaron cuando tuve al frente a esa mujer Era estar con Isabel sin ser Isabel ¿Y era en realidad tan parecida? Demasiado Con una diferencia, Isabel era una mujer tierna, delicada, una señora Esta no A ver, ¿cómo puede ser eso posible? Yo sigo insistiendo en que es muy extraño que dos personas se parezcan tanto sin que sean familiares A lo mejor si lo eran No, 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 mamita, no digas eso Todos sabemos que tu mamá era hija única Bueno, yo quiero decirles de una buena vez que quemé todas las cosas de mi mamá para liberarla Para que se fuera muy lejos de aquí ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando, mamita? Que sacando las cosas de mi mamá me encontré algo muy íntimo de ella Algo que nunca me imaginé que ella podría tener ¿A qué te refieres? A un diario, papá Mi mamá comenzó a escribir un diario justo cuando era una jovencita Y lo abandonó cuando se casó contigo ¿Y qué tiene que ver ese diario con lo que estamos hablando? Mucho Más de lo que se imaginan Y más ahora que están hablando de esa mujer que se parece tanto a mi madre Mi amor ¿De qué hablas? En ese diario mi mamá comenta que mi abuela estaba muy, muy inquieta Porque llegó una señora a la puerta de su casa con una niña Y decía que esa niña era hija de mi abuelo No puede ser No Por eso te lo pregunté antes, abuelo A lo mejor esa mujer podría ser tu hija A lo mejor es esa niña que llevaba cargando a aquella señora a la puerta de tu casa Les juro por lo más sagrado que yo no sé de qué está hablando Elena ¿Estás diciéndole a mi mamá mentirosa? Es un cobarde, abuelo No puedo creer que no aceptes tus errores Pero, Elena También les pido un permiso Perdón, papá Pero yo creo que no te puedo decir en este momento cuando estamos hablando de algo tan, pero tan importante Si existe o no esa hija Es a tu abuelo quien le corresponde enfrentar la situación Nosotros nos vamos aquí para juzgarlo Permiso Perdón, abuelo, pero Yo creo que mi papá tiene muchísima razón Tú tienes mucho que pensar Permiso ¿Podemos hablar? Pablo Si vienes a preguntarme si yo sabía si tu abuelo tiene otra hija, la respuesta es no No te equivocas, viejo Yo no vine a hablar de eso Yo quería Quería pedirte perdón ¿Perdón por qué? Por no haberte creído cuando Me hablabas de esa mujer que veías en el bosque Y Por pensar que estabas loco, viejo No te preocupes Si yo hubiera estado en tu lugar Habría pasado lo mismo También habría pensado que yo estaba loco Sí, pero eso no me justifica, papá Yo debí estar contigo Gracias ¿Por qué? Por estar conmigo en este momento No te imaginas Lo que estoy sintiendo De pronto es darme cuenta De que tu mamá se murió Es Es enfrentar las realidades Y darme cuenta De que De que nos quedamos solos Papá Ustedes No se imaginan Lo que yo haría Por abrazarla Una vez más Abrazarla Solo eso Alejandro Quería saber cómo estás ¿Cómo quieres que esté? ¿Mal? Sí, me imagino Pero bueno Por lo menos ya se aclararon las cosas ¿Y eso de qué me sirve? Débora He estado pensando Y creo que Félix tiene razón ¿En qué? En vender la hacienda ¿Lo dices en serio? Sí Muy en serio Lo mejor es que nos larguemos De esta maldita hacienda A vivir lejos de aquí Ahora sí Alejandro, piénsalo bien Vender esta hacienda No es una decisión Que se pueda tomar a la ligera No No lo estoy tomando a la ligera Yo necesito irme de esta hacienda Yo necesito volver a vivir Esta hacienda solamente me trae Recuerdos dolorosos Sí En eso tienes razón Alejandro Cuando un sitio se llena De recuerdos dolorosos Lo mejor es Abandonarlo Y buscar Otro lugar Donde se pueda volver a ser feliz Pero ¿Y tú si crees que Que va a ser fácil vender esta hacienda? Es la más próspera La más grande de la región ¿Y no sabes A quién le pueda interesar? A mil ciudades contreras Él siempre estuvo interesado En estas tierras Cuando se las ofrezca No lo voy a pensar dos veces Él muy infeliz Siempre quiso ser dueño De todo lo mío Pues bien Que las tenga Y que de paso Se quede con el cadáver De Isabel Que yo sé Yo sé que está En algún lugar De estas tierras Al final de cuentas Él se quedó con algo de ella De Isabel El desgraciado El desgraciado siempre estuvo Enamorado de mi mujer Diana Ey Quería Quería pedirte perdón ¿Por qué? Por no creerte No te preocupes Digo, es normal Lo que está pasando Es todo muy extraño Es casi que macabro Eh, ni lo digas Óyeme ¿Súper lo que le pasó a Camila? Y pobrecita, ¿no? Eso me parece terrible Terrible que le haya pasado eso Diana ¿Tú estás interesado en Camila? Sí ¿Eh? A ti te gusta Camila Dime, ¿tú la quieres? A ver, a ver ¿Tú no entiendes que la única Que me gusta a mí Eres tú? Ay, sí Pablo, por favor Mira, ahora estoy muy cansada Para tus chistes Bueno, para que veas Que yo quiero disculparme contigo De verdad Voy a permitir que te vayas Sin molestar Ni nada Muchas gracias De nada Que estés muy bien Adiós ¡Eh! ¿Se olvida algo? Nada, nada, nada Es que tú no tienes arreglo No, no Ay Adiós Adiós Esta noche se me escapó Pero Mañana te coronan seguro Adiós